El Comité Central del Partido Comunista de Venezuela La bienvenida a los camaradas del Comité de Solidaridad por la Reunificación de Corea La bienvenida a la sede del Partido Comunista de Venezuela A un encuentro organizado de manera conjunta Por el Comité de Solidaridad y por la Reunificación de la Península de Corea Y también por nuestro Partido Comunista de Venezuela Y allí que es bien importante para nosotros Que en la tarde de hoy esté Ferry Velázquez Y esté el equipo del Comité de Solidaridad por la Reunificación de Corea Para quienes pido Le damos un aplauso Y como es lógico También debemos darle un aplauso para recibir en nuestra seda Al camarada embajador y a su comitiva A nuestros hermanos del Partido de Trabajo de Corea A nuestros camaradas que como muy bien lo señalaba el camarada Hector Alejo Rodríguez Han sostenido un batallar de toda la vida por su liberación Por su independencia Por su soberanía Por la construcción soberana Que fue para el gran líder Kim Il-sung Una de las razones de su existencia La lucha por la Reunificación de la Península Corea Y que ha seguido siendo Bajo la dirección del Partido Del Trabajo de Corea Del Gobierno Del Estado Y del Ejército Y del Pueblo Coreano Un objetivo Que sigue presente en las luchas hoy Del Pueblo de la República Popular de Corea A nosotros nos queda poco que decir Y nos queda poco que decir camarada Porque cuando escuchamos al camarada Embajador Nos trazamos un paralelo En la resistencia y en las luchas Que nos señala Sin copias ni calco como diría Pagliate Pero que nos señala Que el camino es de lucha Que el camino es de resistencia Que el camino es de firmeza Que el camino no es de entrega Ni de retroceso En las conquistas del pueblo Sino levantar Siempre en alto Las banderas De la liberación nacional Y de la construcción de la sociedad Ese es el camino El camino de la firmeza De la resistencia De la consecuencia No lo ha ratificado Camarada de Embajador Se reúnen con Trump Y con quien haya que hacerlo Y siempre ha sido así Se combate y se discute En todas las luchas es así En las obreras En las campesinas En las políticas En la liberación nacional Se combate en el terreno Con las formas de lucha que sean Y también en la mesa Se discuten El problema Es siempre Que se discute Para que se discute Desde que posición de fuerza Se discute Si se discute Para la entrega Si se discute Para profundizar Los procesos Si se discute Para alcanzar Nuevas victorias En el pueblo O se discute Para retroceder Para entregar Los computadores Esos son los dilemas En los que muchas veces Se consiguen los pueblos Nosotros consideramos En el Partido Comunista Y aunque no Necesariamente viene el caso Pero hay que decirlo Que ese es uno de los dilemas Que tenemos actualmente En Venezuela El dilema Es decir La salida a la crisis Del sistema Del modelo capitalista Dependiente Rentista venezolano Es retroceder Es entregar conquista Es reprivatizar Las empresas Conquistadas Bueno Profundizar Con la participación Del movimiento obrero Con la participación Obrera Campesina Comunera Y popular Los procesos De construcción De verdadero poder popular Llegan posible Que las transformaciones Revolucionarias Se profundicen Y no haya retroceso Frente a la agresión Del imperialismo Frente a la agresión De la derecha Nacional Internacional Tendríamos que decir Que las palabras De nuestros camaradas Aunque no se meten Tampoco O sus palabras En la vida interna Nuestra Pero sus palabras Nos moralizan Sus palabras Nos señalan Nos indican Que la resistencia Y la firmeza Como diría En su momento También Gustavo Machado Es el camino De los hombres Pero también Es el camino De la acumulación De fuerza Y también Es el camino De las victorias Del pueblo Nosotros tendríamos que decir Hoy Cuando Les invitamos Junto con el Comité de Solidaridad Y por la reunificación Lucha por la liberación De su patria Y a convertirse en ejemplo De las luchas De los pueblos Del mundo Por su liberación Rendimos honor Al gran líder Camarada 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 Camarada